¡Aplausos! Y esa carita de pena Y esos ojitos de duelo A Inca Rosa de Estrella Se marchó un lío romano Dime, dime, puentecito Puente de San Rafael Dime, ¿por qué el caminito Se lo han llevadito para no volver? ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo, tu puentecito Puente de San Rafael Cordobesa, cordobesa Quítate ese traje negro Que mata flor tu tristeza Que vive Julio Romero Que duerme, que está durmiendo No llores, que lo despierta Y está bailando su sueño Su chiquita piconara Dime, dime, puentecito Puente de San Rafael Dime, dime, ¿por qué el caminito Se lo han llevadito para no volver? ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo, tu puentecito Puente de San Rafael ¿Dónde está Julio Romero? ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? Ay, dímelo, tu puentecito Puente de San Rafael